Diferentes gremios de la ciudad de Buga se reunieron con el comandante del Departamento de Policía Valle para hablar sobre la seguridad en la Ciudad Señora. Representantes del sector hotelero, taxistas, comerciantes, entre otros, manifestaron sus inquietudes y quejas ante la problemática de seguridad que vive el municipio. Como parte de estrechar lazos con la comunidad y diferentes gremios de la Ciudad Señora para trabajar por la seguridad del municipio de Buga, se llevó a cabo una reunión con el comandante del Departamento de Policía Valle, el coronel Giovanni Cristancho, y el comandante del distrito número uno, Policía Buga, el mayor Francisco Treana. Culminamos una reunión con la cual queríamos hablar con los gremios, con los comerciantes, con los transportadores, con todas las personas que generan productividad y empleo en el municipio, conociendo las diferentes recomendaciones y situaciones y requerimientos que tienen de seguridad, con el fin de generar un plan de trabajo para poder también mitigar esas necesidades. Pero también quisimos colocarles a disposición la articulación que debemos tener con el Frente de Seguridad Empresarial, que nos lidera la Dirección de Investigación Criminal, acá en el Departamento, con la seccional de investigación criminal, la SIJIN, también tenemos la red de apoyo que la colocamos a disposición, los frentes de seguridad, cómo podemos articular ellos con los diferentes elementos que tienen como cámaras, radios, articularlos todos con el único objetivo de brindarle seguridad a los ciudadanos en Buga. La reunión que tuvo lugar en la Estación de Policía de Buga, la comunidad tuvo la oportunidad de manifestar las problemáticas que aquejan a cada gremio y por supuesto el municipio, y en el que además calificaron como una reunión provechosa para trabajar por la seguridad. Yo pienso que estos acercamientos son importantes, ya que podemos traer aquí ante los mayores las problemáticas que tenemos de seguridad nosotros aquí en el sector. Estaba pidiéndole precisamente al Teniente Coronel de que por favor nos hagan retenes o puestos de control en las noches, sobre todo los fines de semana, ¿para qué? Para evitar precisamente atracos a nosotros mismos, porque ya hemos tenido varios casos, la semana anterior tuvimos tres casos donde incluso hubo daños a un taxista, a un vehículo, nos dañaron panorámicos, ya iban a agredir al taxista, bueno, una cantidad de cosas que pues la verdad no se pueden seguir ocurriendo aquí en la ciudad ni permitiendo. Un punto muy importante es tener un acercamiento, escucharlo a ellos desde el mismo, desde el valle, desde el municipio, que nos va a brindar un apoyo en tanto a seguridad. Pues obvio que también a veces es difícil, complicado, hay que entendernos porque no tienen un pie de fuerza amplio, pero también nosotros como gremio también pedimos, como lo pidieron los taxistas, un control más para poder nosotros y poder prestar el servicio con más confianza en los sectores de la ciudad. Nos manifiestan algunos lugares en los cuales se están manifestando temas de inseguridad, hurtos, se están manifestando algunos lugares donde están consumiendo estupefacientes, generando también alejar a los turistas, alejar a los habitantes, y se manifiestan algunos lugares en los cuales se están presentando también, como te decía, unos hurtos que generan temor y miedo a la ciudadanía. Entonces vamos a comenzar a trabajar en eso, los transportadores también nos hablaron, nos pidieron incluso puestos de control, nos pidieron requisas, nos pidieron una actividad de policía más activa, que igual lo estamos haciendo, pero lo vamos a fortalecer. Giovanni Cristancho, comandante del Departamento de Policía Valle, indicó que el apoyo de la comunidad es fundamental para lograr resultados que permitan la reducción de los actos delictivos en la ciudad de Buga. Es a toda la comunidad para que primero denuncien los diferentes hechos delictivos que se presentan, que nos ayuden también a identificar estas personas que generan estas diferentes afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana. Yo pienso que a partir de ese momento y con la nueva inclusión de Buga, como una de las ciudades turísticas religiosas, que es la única acá en Colombia, pues debemos trabajar todos de la mano, la policía, la comunidad, para atacar a estas personas que generan la inseguridad. La policía nuevamente reiteró el compromiso que tiene con la comunidad bugueña de velar por la seguridad del municipio, y se espera realizar nuevas reuniones que permitan el trabajo en conjunto con la ciudadanía y las autoridades.